Hoy tenemos en TN Autos a una de las novedades más recientes del mercado, presentada hace muy poquito, en diciembre de 2015, la nueva Toyota SW4. ¿Y qué es la SW4? Es una camioneta derivada de la pick-up Hilux. Así lo fue siempre, lo fueron también las anteriores generaciones y esta es la segunda que se produce aquí en la planta argentina de Zarate. En rasgos generales podríamos decir que es una Hilux carrozada, pero bueno, no es tan sencillo porque es una camioneta más corta, más corta entre los ejes, exactamente 33 centímetros más corta en esta medida y tiene 50 centímetros menos de largo, porque lógicamente no necesita una caja como la pick-up, entonces sus dimensiones son más compactas. Es una de las camionetas verdaderamente todoterreno, verdaderamente sólidas para tareas pesadas, pero en este caso, gracias a la electrónica y al avance de las tecnologías, bueno, también ha ganado mucho confort y también equipamiento. Es un producto de altísimo nivel que, confieso, a mí me encanta. Ahora, la SW4, más allá del parentesco con la Hilux, muestra un estilo propio, un estilo que, por cierto, muestra un cambio rotundo respecto de la generación anterior. Y yo te cuento que cuando la vi por primera vez, no me cayó demasiado bien y dije esto como un Pokémon, ¿te acordás de ese dibujo animado? Bueno, porque es extraña la forma, pero viéndola en blanco, viéndola en vivo y todo, realmente las líneas son modernas y agradables. Y se destaca, obviamente, esta parrilla enorme cromada que corresponde a esta, la única versión disponible, SRX Full, con máximo equipamiento y la opción, eso sí, de contar con una caja automática de seis velocidades o una manual de igual cantidad de marchas que es puntualmente la que estamos probando. Pero bueno, volviendo al diseño, al estilo, vemos una trompa con un altísimo despeje acá adelante que corresponde a un vehículo con grandes aptitudes fuera de ruta, en lo que llamamos off-road. Pero lo más distintivo son estas ópticas bien rasgadas y que en su interior podemos ver LEDs para iluminación diurna y acá estas unidades luminosas que son también de LED y son las luces bajas y las altas de gran poder y solo quedan bombitas tradicionales incandescentes para las luces de giro y los antinieblas inferiores. Y si damos una vuelta completa a la carrocería vamos a ver algunos puntos interesantes como esta cintura de doble altura y bueno, muchos también ponen la vista en estas nuevas llantas que componen ruedas enormes de 18 pulgadas con neumáticos bien anchos con un diseño que combina varios rayos en color metal y también oscuro. No tiene demasiado sentido volver a repetir conceptos de la mecánica porque ya los vimos con la Toyota Hilux, con la pick-up y esta camioneta tiene el mismo motor un 2.8 turbodiesel de nueva generación 16 válvulas, doble árbol de levas turbo de geometría variable y un desempeño excepcional. Es silencioso, tira muy bien de abajo tiene 177 caballos y las prestaciones con esta caja manual de 6 marchas fueron muy similares a las de las pick-up. Donde sí hay diferencias es en el comportamiento porque si bien los dos, la pick-up y la SW4 tienen chasis y eje rígido trasero en el caso de esta camioneta en lugar de montar elásticos como elemento de suspensión ideal para la carga tiene resortes helicoidales como la mayoría de los autos y a eso agrega brazos longitudinales, transversales o sea que tiene un esquema de suspensión trasera mucho más elaborada que en la pick-up. Esto se traduce en un confort de marcha muy superior a pesar de que en la pick-up ya mejoró y en un comportamiento dinámico más ágil y seguro en la ruta a pesar de no ser la mejor de este segmento en ese sentido pero es muy superior al modelo anterior. Y ya que hablamos de la ruta del comportamiento es imposible no hablar de la mejora en la seguridad general principalmente en los frenos porque ahora tiene cuatro discos ventilados y realmente ha mejorado la frenada con distancias más cortas y se evidencia también una mejora respecto de la pick-up. Pero si a eso le agregamos los faros V-LED de gran poder seis airbags incluyendo los de cortina laterales por supuesto ganchos Isofix cinturones y aposacabezas para las siete plazas y los controles de tracción y estabilidad lo que tenemos es un vehículo de altísima seguridad. Chema, ¿es verdad que es muy buena fuera de ruta? Mirá, te diría es excelente es un producto sólido con un sistema de tracción muy eficiente que tiene 4x4 en alta y 4x4 en baja o sea que la fuerza la potencia que tienen las ruedas es increíble además no toca abajo está todo bien protegido pero siempre hay un pero la versión anterior era en condiciones normales de ruta de caminos 4x4 integral es decir iba repartiendo de acuerdo a la adherencia de camino la tracción entre los dos ejes hoy la nueva SW4 en condiciones normales es 4x2 ¿y por qué esto es una crítica? porque ahora ante esas pérdidas de adherencia quizá tiene que recurrir a la electrónica el control de tracción que por cierto funciona de manera excepcional y va comprendiendo también el camino pero en definitiva siempre es mejor un vehículo que vaya repartiendo en esta condición de ruta de camino de baja adherencia realmente la tracción entre los dos ejes acá adentro la SW4 tiene una muy buena calidad general con materiales interesantes como por ejemplo los soft touch de acá de la visera del tablero y de la guantera superior y en general se ve muy muy agradable todo está más o menos en el mismo lugar respecto de la pica pero con un estilo de panel bien distinto podemos ver a simple vista las diferencias y principalmente la famosa tablet esta que está al medio que ya no está como suelta como desmarcada del conjunto sino que está contenida por estos dos bordes que se han agregado en la consola de la SW4 y el tablero tiene la misma distribución pero bueno con algunos ornamentos o algunas decoraciones distintas y repasamos algunas generalidades como por ejemplo la posición de manejo que es impecable e impecable en serio por el diseño de la butaca porque baja bien el asiento y porque además todo se regula eléctricamente además de tener doble ajuste de volante en altura y en profundidad impecable el nuevo diseño el selector de cambios más corto más práctico para accionarlo y ya lo dijimos en el caso de la Hilux se reemplaza la palanca selectora de tracción por esta perilla bueno que deja libre este espacio para utilizarlo de otra manera primero te cuento lo que no me gusta de estas plazas traseras que es este asiento central de la fila del medio que es duro es un poco más alto o sea no es cómodo quizá solo es apto para chicos pero si yo me corro y me voy acá a la zona lateral del asiento todo cambia acá me sobra espacio para las piernas y el respaldo es reclinable y además ofrece unas cuantas opciones de versatilidad porque este asiento se puede correr hacia adelante y hacia atrás y si lo tiramos hacia adelante por este sistema corredizo aumentamos el espacio o del baúl o de la tercera fila de asientos y digo tercera fila porque esta SW4 tiene tres filas los dos asientos traseros son dos asientos auxiliares que como en los viejos tiempos no se ocultan porque no hay lugar abajo por el tipo de chasis y porque está la rueda de auxilio sino que se pliegan contra los laterales del vehículo cuando no se usan eso sí cuando están los siete pasajeros ubicados el baúl queda reducido a la minimísima expresión che Marco mi mochila la viste? me parece que está en el baúl Mati uy no otra vez no porque que pasa? un poquito lo que tarda esto mira mira vamos ey ey Mati Mati perdón perdón está abriendo lentísimo igual yo creo que un poquitito más rápido le podemos dar ¿no? yo creo que sí dale gas me anoté una escurra cuantas cosas como puntos negativos pero bueno voy a empezar por la dirección que me parece que de todos los componentes mecánicos tan eficientes es lo que no está tan a la altura ya lo había dicho en la pick up y se repite en esta SW4 la lentitud del sistema multimedia de esta pantalla táctil ahí deberían creo yo ajustar un poquito el sistema también critico esta modalidad antigua ya bastante obsoleta de plegar los asientos de la tercera fila contra los laterales del vehículo hilando un poquito más fino quizá la quinta plaza que no es cómoda y si bien tiene un buen equipamiento bueno le faltarían algunas cositas entre ellas un techo corredizo y para resumir obviamente el pulgar hacia abajo más grande es para el precio porque si bien con la modificación del impuesto interno a los autos el valor de la gama SW4 descendió todavía es un producto muy caro fijate lo que cuesta es creo yo el producto nacional más caro del mercado entre lo mejor de esta SW4 sin dudas la mejora en lo que es el nivel de seguridad es mucho más segura que antes la eficiencia del motor también de esta caja manual que yo no lo dije en la nota pero es muy buena y es agradable y práctico el selector de cambios y por supuesto de todo el sistema de transmisión 4x4 y para ir cerrando destaco la posición de manejo muy buena el espacio y la practicidad de este habitáculo de 7 plazas y si bien yo mencioné un pequeño faltante como el techo corredizo el equipamiento hay que decirlo es bastante completo y por último algo no tan palpable pero que es la satisfacción ofrece al usuario la fortaleza, la robustez y la confiabilidad de una Hilux pero con una solución de confort y de practicidad para la familia que no lo puede ofrecer obviamente una pick-up quien puede acceder a esta SW4 sin dudas no se va a arrepentir en absolutamente nada ¡Gracias por ver el video!